Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, en virtud que vamos a tener sesión nuevamente el próximo jueves 8 y el día jueves 15, por el feriado de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, no vamos a tener sesión. Nos correspondería sesionar nuevamente el día 22 de septiembre. Es por eso que voy a pedir, ya que los senadores y el señor presidente tenemos que estar presentes en la ciudad de Catamarca por el Parlamento del NOA, pedir que la sesión del día 22 pase al miércoles 21 a horas 16. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor...